Hola mis amigos y amigas, acá les habla Clou y hoy vamos a explorar los 6 videojuegos exclusivos desarrollados por la misma Nintendo que llegaron a ver la luz en la Virtual Boy, una de las consolas más polémicas en toda la historia de Nintendo. Los juegos desarrollados y la misma Virtual Boy tuvieron como responsable a una de las figuras más importantes y legendarias de Nintendo. Nos referimos al gran Gunpei Yokoi, la consola pseudo portátil de Nintendo lanzada en el año 95 conocida como Virtual Boy fue sin ninguna duda uno de los fracasos comerciales más grandes que tuvo Nintendo en toda su historia. Pero a pesar de ello, Nintendo por los años 90 ya estaba metiendo sus narices en la realidad virtual intentando ofrecer una experiencia distinta e innovadora, como lo intenta hacer siempre. Pero la realidad de esta consola es que fue lanzada de manera muy prematura, saliendo al mercado de manera muy apresurada y los resultados fueron realmente fatales, poniendo a Nintendo literalmente en un estado crítico económico. Para usar la consola necesitabas de unas gafas que a su vez estaban conectadas a los mandos y la intención de la consola consistía básicamente en que te sientas vos mismo dentro del videojuego. Pero ya desde el vamos que te pongas las gafas y que se vea todo rojo es muy extraño y por eso a pesar de que la idea fue muy innovadora en la época, el sistema no terminó de cuajar y la gente la dejó completamente de lado. La consola fue descontinuada a un solo año de salida y en total fueron lanzados 22 juegos y en este video, como ya te mencioné anteriormente, vamos a explorar los 6 juegos desarrollados íntegramente por la misma Nintendo. Cabe aclarar que aunque Nintendo no desarrolló los otros 16 juegos restantes, sí se encargó de distribuir la gran mayoría. Así que si te gustaría que haga otro video para que exploremos juntos los 16 juegos restantes de The First Parties, ya sabes, me lo haces saber en la caja de comentarios. Pero no damos ni una vuelta más y anda a agarrar tus gafas de realidad virtual, porque vamos a empezar. Empezamos con uno de los títulos de lanzamiento de Virtual Boy, El famoso Mario's Tennis. Lanzado el 21 de julio del 95, primero en Japón y luego en América, este título marcó el inicio de la serie Mario Tennis. Y no solo eso, sino que también marcó el origen de la serie Mario Sports. En esta primera entrega de la serie Mario Tennis, no vamos a encontrar ningún tipo de power-ups, o como me gusta decirle a mí, frutadas. Ya que únicamente el juego se centra en las reglas convencionales del tenis. Con una vista en tercera persona, te cuento que el juego está bastante bueno y entretiene, aunque por supuesto, es bastante básico. Cabe resaltar que el juego, aunque sea en 2D, da esa sensación de profundidad, simulando generar una profundidad en tres dimensiones. Algo bastante bien logrado y más para la época. Mario's Tennis dispone de varios modos de juegos, los cuales se puede jugar partidos individuales o dobles, y se pueden elegir entre 6 personajes. Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad y Donkey Kong Jr. Cada personaje tiene sus atributos personales, como más velocidad, más fuerza, mayor área de impacto, etc. Mario's Tennis se puede jugar de a un solo player, sin embargo, Nintendo tenía planeado dar soporte mediante un cable adicional que conecte dos consolas para poder jugar hasta dos jugadores al mismo tiempo. Sin embargo, dicho cable jamás salió al mercado por las bajas ventas que tuvo la consola. Galactic Pinball fue otro juego de lanzamiento de la consola, desarrollado también por Nintendo, basado íntegramente en el videojuego super clásico del Family Computer o NES, conocido como Pinball. Galactic Pinball presenta una calidad visual muy buena, y hasta te muestra gráficos en 3D, pero en la época muchos usuarios se quejaban que podías generar náuseas y mareos. Por supuesto, y como es de imaginar, un juego de Pinball no va a tener mucha historia que digamos, y Galactic Pinball no es la excepción a la regla. El juego nos ubica en la Vía Láctea, donde podremos elegir hasta cuatro mesas de juego o niveles, conocidos como Colony, UFO, Alien y Cosmic. El tercer juego desarrollado por Nintendo es Teleroboxer, un juego futurista de boxeo. El videojuego se ubica en el siglo XXII, donde los robots tienen las mismas capacidades físicas que un ser humano. Y como siempre, a los humanos nos gusta ver que todo el mundo se esté dando madrazos, como íbamos a dejar pasar la oportunidad que se den roscar robots con nuestras mismas habilidades. El efecto 3D de este juego está bastante bien, aunque como todos los juegos de Virtual Boy, si lo juegas con gafas por un rato, te deja ciego. Podríamos decir que este videojuego tiene una clara inspiración en el clásico juego de Nintendo, Punch Out, aunque por supuesto, la vista que tenemos acá es en primera persona, característica que impulsa más a la inmersión. Como detalle adicional, también podríamos decir que el juego de boxeo de Wii Sports también tomó inspiración en este juego, ya que las similitudes están a la vista. Mario Clash es el segundo videojuego de Mario lanzado en Virtual Boy, y básicamente es como un remake del mítico juego de plataformas arcades de los fontaneros Mario y Luigi. Nos referimos al legendario Mario Bros. Mario Clash mejora la experiencia jugable de Mario Bros, implementando más acciones que puede realizar Mario contra sus enemigos. Además, los niveles presentados son más complejos que los de Mario Bros, pudiendo acceder a distintas zonas de cada nivel, combinando accesos delanteros con traseros, generando una sensación de profundidad en cada mapa. Mario Clash es el primer juego de Mario que dio el salto al 3D esteroscópico, pero lamentablemente, y como todos los juegos de Virtual Boy, pasó totalmente desapercibido. Creo que el salto que dio Mario Clash fue muy acertado, y estaría buenísimo que hagan una versión actual. ¿Vos qué opinás? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Wario fue otro de los grandes protagonistas de la Virtual Boy, dejándonos un gran juego de plataformas con scroll lateral. Virtual Boy Wario Land nos presenta una temática simple. Wario tendrá que ir recolectando tesoros y, por supuesto, derrotando enemigos. Tal y como en Mario Clash, los niveles poseen un primer y segundo plano de juego, para generar una sensación en tres dimensiones. Este videojuego es muy similar a Wario Land Super Mario Land 3 de Game Boy, primer videojuego en que Wario fue protagonista. Virtual Boy Wario Land es otro de los juegos que considero que merecen una segunda oportunidad, y no estaría nada mal que hagan un remake o una nueva adaptación de esta entrega, por supuesto, a todo color. Y llegamos al último juego desarrollado por Nintendo para la consola Virtual Boy. Todos los títulos mencionados anteriormente vieron la luz primero en Japón y luego en América. Sin embargo, Nester Funky Bowling no es el caso, y solo vio la luz en América. Como detalle adicional, y a pesar de que el juego fue desarrollado por Nintendo, Gunpei Okoy no tuvo participación aparente como en los títulos mencionados anteriormente. Nester Funky Bowling es el clásico juego de bowling, donde no hay nada más que las reglas convencionales del juego. La cantidad de botones del mando de Virtual Boy permitió que los desarrolladores puedan dar más opciones de jugabilidad para poder lanzar la bola de distintas maneras. Por supuesto, no podía faltar esa sensación de 3D. Muy bien lograda. Pero si hay algo que destaca de este juego, es lo bizarro que puede ser el personaje protagonista que elijamos. Podemos elegir entre una chica y un chico, y continuamente estarán haciendo caras, gestos y movimientos de lo más raros y bizarros. Podríamos decir también que el conocido juego de bowling que se encuentra dentro del tan conocido Wii Sports tomó varios conceptos de este juego. Los juegos desarrollados por la misma Nintendo no fueron muchos, y tampoco tuvieron esa super calidad a la que estamos acostumbrados a ver de un juego de Nintendo. Sin embargo, fueron buenos juegos, y curiosamente fueron tomados como inspiración en juegos que estaban por venir. Además, juegos como Mario Clash o Virtual Boy Wario Land fueron juegos con mucho potencial, y sería interesante verlos en una versión remake a color. Y por supuesto, tampoco es poca cosa que la saga Mario Tennis y la saga Sport de Mario haya nacido en esta controversial consola de Nintendo. Y antes de finalizar este video, tengo una gran intriga. ¿Cuál es para vos el juego más interesante que viste en este video? No dudes dejármelo en la caja de comentarios. Y así gente, llegamos al final de este video. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya resultado interesante. De ser así, y si me querés dar una mano con el canal, me ayudas mucho dejándome un like, un comentario, y of course, si te suscribís al canal. Además, me podés seguir en todas mis redes sociales, que subo contenido distinto al que encontrás por acá. Si conoces a alguien que le pueda interesar este video, no dudes en compartírselo, ya que también de esa manera me estarías ayudando mucho, mucho. Recordá también que si te gustaría que haga un video hablando a detalle de los otros 16 juegos de Virtual Boy, no olvides hacérmelo saber mediante la caja de comentarios. Pero bueno, por el momento no tengo más para contarte, así que como siempre, te espero en el próximo video. Nos vemos, bye bye. ¡Gracias!